Regresemos acá a México, en Chihuahua, vamos a Chihuahua, en particular ahí la gobernadora Maru Campos dio a conocer este nuevo protocolo de actuación de las corporaciones policiacas que pues tiende a cuidar la integridad de los ciudadanos y a erradicar la violencia de género. Subrayó que las mujeres de Chihuahua merecen transitar por las calles en paz, por lo que no hay pretextos ni excusas para no brindarles protección. Los policías deberán encender la cámara de la solapa, con lo que quedará evidencia digital de toda la intervención, además de informar de su actividad al puesto de mando.